Nos vamos a meter en energías renovables, porque, bueno, recientemente la empresa Geneia colocó una obligación negociable por 60 millones de dólares para impulsar proyectos solares y eólicos. Bueno, parece que superó las expectativas y, bueno, se van a desarrollar muchos más parques solares y eólicos. Entonces, queremos conocer un poquito más sobre Geneia y, para eso, invitamos a Gabriela Guso, gerente comercial senior de Geneia. Le damos la bienvenida. Gabriela, Lía Gelfi, te saluda. Bienvenida a Conexión Parques. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Bueno, felicitaciones por todo el avance que va teniendo Geneia, pero para los que no tienen dimensión de lo que es esta, es la empresa, ¿no? Tal vez les suena, pero no tienen dimensión. Me gustaría que repasáramos muy rápidamente, bueno, qué hace Geneia, qué hace integralmente. Bueno, dale, te cuento. Geneia es una empresa de generación de energías renovables. Es una empresa argentina que, bueno, tiene capitales extranjeros también. Y, bueno, ahora también se financió a través de lo que acababas de comentar. Hoy somos líder en la capacidad instalada de generación renovable en Argentina con proyectos tanto solares como eólicos en diferentes puntos de la región. Y tenemos más de un giga cien, vamos a decirlo así, en capacidad de generación renovable. Así que eso es un poco lo que hace Geneia. Le abastecemos de energía renovable a empresas a través de contratos Mater, que se llama Contratos entre Empresas Privadas. También tenemos contratos con CAMESA, que es el gran administrador del sistema, que abastece a todos, digamos, ¿no? A todos y colaboramos con la matriz de renovables de todo el país, ¿no es cierto? Claro, eso que es sumamente importante. Y en qué dimensión, como para dimensionar, hoy Geneia esa capacidad instalada que hablas, ¿qué significa a nivel del consumo de hoy de la Argentina? ¿Qué porcentaje se está cubriendo a través de Geneia y de las energías renovables? Hoy la matriz global del país más o menos tiene un 14% de generación renovable. Geneia hoy, digamos, de todo lo que tiene instalado, su 30% está referido a todo lo que es contratos con energía para privados, digamos, y el otro 70% para lo que es Mater. De esta matriz, hoy tenemos aproximadamente el 24% de solar y por encima del 40% lo que es eólico de la matriz. Y todo sale de parques solares y eólicos que ustedes están operando. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, básicamente... ¿Dónde están? Pero debe haber muchos. Tenemos varios parques, tenemos varios nodos. Básicamente están situados, están los recursos renovables, que tiene que ver con Cuyo, está la parte solar. Tenemos parques en San Juan, operativos, es además Sierra de Uyum, Uyum 1, 2, 3, hay varios parques en el nodo de San Juan. Muchos parques en Patagonia, eólicos, todo lo que es Madryn, Rawson, somos parques en Rawson 1, 2, 3, lo vamos llamando por etapas. Y estamos terminando de inaugurar, o estamos a punto de inaugurar un parque enorme que está en Tandil, que se llama La Elvita, y son aproximadamente... ¿Cómo se llama? La Elvita, La Elvita se llama, y bueno, se fue, está en la última fase, digamos, de instalación del parque, y son aproximadamente más de 160 megas instalados. Y por otro lado tenemos proyectos solares en Cuyo, en Mendoza hay dos proyectos solares que van a estar ingresando el año que viene, y tenemos un pipeline de generación hacia futuro, digamos, pipeline de proyectos hacia futuro, que implican más o menos duplicar lo que es la capacidad instalada actual hoy de GENEIA. Cuando hablo de pipeline, significa que, claro, que tenemos asegurado el espacio en la red de transporte y distribución, vamos a decir así, hacia futuro para poder construir mayor capacidad y poder inyectarla, que ese es el gran tema que tiene Argentina. Así que bueno, ese es un... Sí, muy amplio, muy diverso. La verdad que no fui, no visité ninguno, pero me voy a autoinvitar en la próxima, cuando inauguren el Tandil, o en la Patagonia, porque yo estoy últimamente mucho por la Patagonia, por Neuquén, así que me gustaría verlo de cerca a las torres. Cuando quieras. El parque más lindo es uno que está cerca de Necochea, porque se ve la combinación de los aerogeneradores con la playa, así que ese es uno de los más lindos para ir a ver. Pero bueno, en la zona de custo vamos a crecer. Me lo apunto en la agenda, entonces. Dale. Bueno, ahora, en relación al segmento de empresas, parques industriales, donde están radicadas muchas empresas, en ese aspecto, concretamente, ¿cómo articula Geneia? ¿Qué soluciones les están ofreciendo? Sobre todo porque la empresa también está en un proceso de empezar a su descarbonización, medir su huella de carbono, y entonces están con toda esta cuestión. Geneia, ¿en qué las asiste o cómo trabaja con las empresas? Claro. Bueno, nosotros somos como un partner de las empresas para acompañarlas en todo lo que es su journey, su recorrido sostenible, para alcanzar la agenda 2030 que cada empresa se plantea. Principalmente a través de la contratación de energía renovable, esto que te contaba yo, de estos contratos que podemos hacer con empresas para que puedan mitigar su scope 2, que se llama el de alcance 2 de las emisiones, que es uno de los objetivos que muchas empresas se plantean en cuestión de sostenibilidad. Entonces a través de la firma de PPA con nosotros, eso lo pueden mitigar. Por otro lado, también Geneia es líder en lo que es todo lo que tiene que ver con el trading, digamos la comercialización de certificados de reducción de emisiones. Entonces hay muchas empresas que hacen su medición de huella, de alcance 1, por ejemplo, y todo lo que no han logrado reducir o no lo han logrado mitigar, pueden compensarlo a través de estos certificados de reducción. Entonces ahí también Geneia tiene un papel importante en acompañar a través de esta herramienta los objetivos que se plantean las empresas en cuestión de sostenibilidad. Hoy hay muchas... También los asesoran, digamos. Claro. Nos ayudamos a encontrar la mejor herramienta para poder alcanzar esto. Muchas empresas hoy, algunas globales y otras que quieren ingresar o necesitan demostrar sus desafíos y sus metas en cuanto a sostenibilidad para poder penetrar en mercados del exterior que se los exigen, necesitan desarrollar estos objetivos cumplibles. Entonces, bueno, de ahí nosotros podemos ayudarlos a encontrar la mejor herramienta a través de PPA, a través de la comercialización de certificados de reducción de dióxido de carbono o de IREX también, que son los certificados que, digamos, demuestran que la energía que están consumiendo es renovable. Entonces son todos métodos que hoy se utilizan para que en el mundo sostenible se pueda demostrar el recorrido verde que puede tener una organización. Claro, claro. Y todo, digamos, el contacto es directamente una empresa que está hoy escuchando o un parque, dice, bueno, yo quiero que me asesoren a través de la página web, simplemente hacen contacto. A través de la página web hay un mail en donde nos va a llegar, así que nosotros nos vamos a contactar, eso es fácil. Es importante, bueno, entender bien la industria o la empresa que nos contacte, cuál es su nivel de consumo, cómo están catalogados en lo que tiene que ver en el mercado energético, y a partir de ahí nosotros nos ayudamos a hacer, a encontrar la mejor solución a través de un PPA o a través de los certificados. Hay diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de consumidores, están los consumidores dentro de las distribuidoras que se llaman goodies, que tienen la posibilidad de convertirse en un agente del mercado eléctrico saliendo y pasar a ser un gran usuario, que se llama Guma, o un usuario mediano. Esto es en función del consumo que tengan. Y esto, bueno, una vez que deciden esto, pueden tener la posibilidad de contratar energía. Tienen que ser una figura del MED. Después esto también se los contamos cuando nos contactan. Sí, sí, son cuestiones técnicas que a veces una pime sabe, digamos, tiene el título copete, pero no sabe técnicamente hacia dónde tiene que ir. Claro, o por cómo empezar. Entonces ahí nosotros nos vamos a ayudar. Claro, cómo empezar. Y imagino que a través de las cámaras empresariales ustedes articulan también esto, ¿tienen experiencia o directamente es contacto con las empresas que les están interesadas? Nosotros estamos presentes en diferentes cámaras como para que, digamos, puedan acceder hacia nosotros o nos vamos a conocer. La manera de contractualizarse es directamente entre el generador y la empresa o el punto de contacto. Puede ocurrir, en el caso de parques industriales, hay algunas situaciones en donde se puede abastecer directamente al parque en función de cómo está estructurada la situación de medición de la energía. Y bueno, a partir de ahí se le podría entregar una energía renovable a los diferentes puntos de consumo. Si no es, uno a uno. Porque básicamente acá, digamos, lo que manda es este punto de consumo que te estoy mencionando. Claro. Uno abastece el generador, abastece ese punto. Que pueden ser más de uno en una misma empresa. Pero bueno, tu pregunta es si estamos en cámaras y demás, si estamos presentes en varios espacios donde articulamos y vamos a conocer estas herramientas. ¿No es cierto? Bien. Bien. Bueno, creo que repasamos un poco toda la información que quería para transmitir a nuestra audiencia. No sé si con respecto al mercado a lo que es clientes mater, por ahí ampliar un poquito más. Pero bueno, es más general. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos clientes tienen, por ejemplo? Y hoy tenemos cerca de... También a la audiencia que sería un cliente, los clientes mater. Mater. Mater es este, digamos, es el universo de estos gumas o gumes que yo te contaba que se pueden contractualizar. Y que se llaman, digamos, que pueden, son pausibles de poder generar contratos porque tienen esta figura en el mercado, en el mercado eléctrico. Entonces, bueno, hoy tenemos casi más de 40 clientes con diferentes estructuras de contratos que se han contractualizado con nosotros. Hoy, bueno, hasta hacia junio antes de que empezara el proyecto de la vida ya estábamos arriba de 500 gigawatts año entregados y vamos a quintuplicar con todos estos parques que ingresaron y acá a fin del año que viene estaríamos casi quintuplicando esta generación anual y estamos colocándola en todos estos clientes que te comento que son más de 40 en este momento. Hay diferentes tipos de clientes en cuanto a industrias, industrias de servicio, hay bancos o, digamos, hay diversidad de clientes que han elegido recorrer este camino con nosotros. Gabriela, ¿cuántos empleados tiene Geneia hoy? Hoy, bueno, Geneia está creciendo mucho por este tema de los grandes proyectos en los que hemos embarcado y, bueno, igual seguimos siendo una empresa no tan grande, digamos, tenemos cerca de 400 empleados entre los parques y los sitios y tenemos también un gran compromiso en cuanto a la paridad de género así que nuestro objetivo es tener en esta industria que es bastante difícil tener 30% de mujeres para el 27 y creo que estamos bastante cerca ya de ese valor. ¿Cuántos porcentajes? El 30-30% de cupos femeninos para el 20-27. Sí, estamos bastante cerca de cumplirlo y capaz que lo vamos a lograr antes de esa fecha. Es un gran desafío por un poco el tipo de industria y, bueno, a veces faltan mujeres que estén en carreras STEM, como se dice, pero, bueno, ese es el desafío que tenemos. Y como la forma que tiene Ingenia de financiar sus proyectos es a través también de bancos de desarrollo que nos exigen y nos piden cumplir al mismo tiempo con altos parámetros de sostenibilidad. En ese sentido, nosotros venimos recorriendo el camino que algunos de nuestros clientes están recorriendo también, pero, bueno, venimos ahí un poquito, un pasito más adelante haciendo la buena letra para poder acceder a estos fondos, ¿no es cierto? Excelente, excelente. Sí, eso es lo que yo hablamos muchas veces con las pymes, que las pymes tienen otra realidad y están en el día a día y no tienen... Y dice, bueno, vos... Pero, bueno, un poco... Y toman dimensión de las cuestiones de sostenibilidad cuando efectivamente no pueden acceder, perdieron una licitación o no pueden acceder a un contrato. Bueno, no importa, bienvenido, aunque sea por eso, pero que se empiece. Se empieza en la sostenibilidad, claro, empieza a ser parte estratégica del negocio de todos, así que está bueno empezar a ponerlo sobre la mesa. Exacto. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, éxito con el próximo parque a inaugurarse y espero conocerlo, o si no, el de la costa. Y, bueno, seguiremos en contacto, seguiremos viendo el avance, tal cual. Y todas las empresas ya saben que a través de Conexión Parques pueden, por supuesto, ponerse en contacto contigo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hablábamos con Gabriela Guso, gerente comercial senior de Geneia.